Había una vez, una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke, ya están contigo, aquí comienza Reyes del Drama. Transmisión de Instagram Live Transproducciones. Está con nosotros un tremendo actor, Jorge, y te voy a dar el honor, el placer de que tú digas su nombre. Oye, más de 25 años de trayectoria y no sé dónde lo guardo porque no se le notan nada. Tenemos con ustedes a Álvaro Espilosa, aquí en Reyes del Drama. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, hola. Bien, muchas gracias por la invitación y por la cantidad de adjetivos con que me han tapizado. Te lo agradezco mucho. Y buenas noches a ustedes y a la gente que nos escucha. Muy bien, la gente ya se está conectando a través del Instagram Live Reyes del Drama. También esto va a estar en Spotify y en YouTube para los que no alcanzaron a verlo. Y hemos abierto una caja de preguntas donde la gente ha ido enviando, tus fans, Álvaro, ha ido enviando como algunas preguntas para conversar un poco y conocerte un poco más sobre esta gran trayectoria de 25 años de carrera. No será mucho, no sé, ¿dónde están? No se notan nada. O sea, partiste como en Sucupira, ¿o no? No se notan físicamente. Ah, qué bueno, qué buena la aclaración. No, yo, cuando, en Sucupira, yo estaba en la escuela todavía y sí, pasé por ahí, pero era, alguna vez lo vi en Instagram también. Era una escena, en el fondo éramos unos bolos, unos extras, con dos compañeros más que hacíamos una banda de rock. Porque la Tamara, con sus dos amigas, con la Nalu y la Cata, se metían en una onda roquera y de repente éramos una banda que la acompañó en dos, tres escenas y sería mi participación. Pero la telecera ha pegado mucho, además me han confundido hartas veces con Schwarz, entonces quizás por ahí. Con Juan Burra. Oye, pero... Aún no empezaba mi carrera, digamos, propiamente talent. Claro. Y ahí, cuando tuviste esta participación, tenías como esos prejuicios de los actores que están en la escuela todavía de entrar a la tele, de no entrar a la tele. Mira, ya no. A esa altura ya se estaban disipando. Yo creo que pertenezco a una generación que sí, existía ese prejuicio, como es el teatro y la televisión y cosas. Pero se fue disipando. Yo lo sentí así, yo y mis compañeros en general, en ese periodo cuando ya estábamos saliendo de la escuela y de ahí en adelante, ya al poco tiempo, digamos, se convirtió en un objetivo. La mayor parte de la escuela. Cuando estudié yo, habían cuatro y algunas más. Diez años después, no sé, en un momento habían 40 escuelas. Entonces, claramente, como decía Pepe Tapia, la televisión penetra y el mercado, se abrieron muchas escuelas y eso, lo que en un momento había un prejuicio en la escuela y los estudiantes de teatro, después se convirtió en un objetivo. Un largo periodo, digamos. Claro, y finalmente tú partes ahí con, a todos, ya oficialmente en los 90, en esta experimental idea dramática de Mega. ¿Cómo fue partir de ahí en esta serie? Bueno, para mí fue la raja. En ese momento yo estaba trabajando en el teatro de la Universidad Católica, estaba haciendo Oliver, el musical Oliver Twist. Entonces, y tuve la suerte que me llamaron, me llamaron del 13 también, y Mega me llamaron, me habían visto en un cortometraje que hice con un grupo de actores y unos amigos. Fue muy gracioso porque llegué a una reunión, estaba el director, y cuando llegué, yo era un pendejo, vestido casi con camisa de colegio, y llego y tenía la pantalla, tenía congelada mi imagen. Estaba viendo ese corte, con una situación como de casting, y entro yo en el otro extremo, por la puerta, le digo, hola, y me dice, hola, dime. ¿Cómo? Le digo, dime tú. Luego me llamé y me dice, no, pues bueno, a ver, ¿qué querés? Le dije, ¿cómo? ¿Tú me llamaste? ¿Cuándo? Ahí, y le muestro la pantalla, el güey no podía creer que era el mismo. No. Me veía muy diferente, él me llamó porque me veía bien, y decía, oh, este güey, qué guapo. Llegué yo y el güey se desilusionó mucho, con lentes, flacos, chicos, pero finalmente en esa conversación le dije, bueno, ¿para qué idea hay, po? Yo soy actor. Fue una persona, ¿cómo? Puedo hacer cualquier cosa. Y empecé, po, esa fue mi primera teleserie, que fue bien bonita, porque además fue una teleserie que se alargó. Entonces, si normalmente duraban 6, 7 meses, yo hubiera estado 10 meses en esa teleserie. Es una súper bonita primera experiencia, con un equipo enorme, hay gente muy bonita que hasta el día de hoy, conozco de hecho a la Cata, mi mujer. Sí, por supuesto. Nos conocimos ahí. Oye, Álvaro, ¿y esta nueva realidad de la pandemia te ha pegado fuerte? Puta, obvio. O sea, de hecho, en un momento dije, oh, vamos a estar en Sevista, ¿me puedo arreglar? Cuando me duché, me puse el pijama de vuelta. ¿A quién voy a mentirle en esta circunstancia? ¿A quién quiero envergupir? Sí, pues, no tengo la cabeza hecha papa, ya no sé. Yo soy súper trabajador. En mi casa, literalmente, yo soy obrero, albañil, carpintero, jardinero. Pero hago todo. No paro de trabajar, Juan, y todo, pero igual hoy día es un privilegio. Porque tengo un patio y tengo la oportunidad de moverme, pero un poco desesperado también. Como de este loop del día de la marmota, en que todos los días son iguales. No hay mucha diferencia entre un domingo y un miércoles. Ahora sí, que, no sé, estoy en La Reina, nos desconfinaron durante la semana, pero tampoco hay mucho que hacer. Salir desesperadamente a hacer trámite. Pero no hay mucho, ¿no? Y estas restricciones igual a las libertades, ¿no? El de no desplazarse, los toques de queda. Eso todavía como que ahoga mucho más, el saber que no puedes, ¿no? O sea, saber que no puedes es una cosa. Saber que no te lo permiten es otra. Sí. Y en rigor, yo entiendo, no necesariamente comparto, pero entiendo que hay medidas que tienen que ver con la pandemia, pero este toque de queda, por ejemplo, no es pandémico, es muy anterior. Y no tiene mucho que ver con esto, sino que son unas restricciones políticas. Libertades individuales, tratar de mitigar los efectos del estallido. Entonces, se mezclan cosas que hacen que sea aún más difícil de aguantar esto. Sí. Sí. No sé, ha sido bien dramático, haciendo legal el nombre del programa. Todo esto porque uno llega a un punto en el que dice, ¿en qué momento voy a colapsar? ¿Cachai? Como que ves a amigos que están súper mal y tú dices, ¿en qué momento me va a tocar a mí esto? O sea, ¿qué tan fuerte soy para resistir esto? ¿Cuáles son los límites? ¿Cachai? Como que uno igual... No sé, yo, en rigor, no soy religioso. Podría ser más bien místico, pero no es una característica mía, pero sin embargo, doy gracias todos los días. Estoy bien, mi refrigerador está lleno, mi familia está bien, mis hijas, mi mujer están sanas, tenemos un espacio, un patio lo suficientemente grande como yo para trabajar, para hacer cosas, para poder disfrutar del exterior. Porque, puta, me pongo en el lugar de la gente que vive en un departamento pequeño, o cuatro personas, no puede salir ni al balcón en sectores, porque hay lacrimogias, no sé, el encierro en su máxima expresión. Entonces, pienso también, como dices tú todos los días, ¿hasta cuándo voy a poder estar bien? ¿Cuándo voy a colapsar? Pero eso todavía no sucede, y no sé, he tenido trabajo también, a intervalos, no de manera permanente, pero he podido trabajar, hacer cosas, aunque pocas, pero mejores para la cabeza que para el bolsillo. Pero que de alguna manera se agradecen también porque es un salvavidas para el espíritu, para el corazón y para la mente. Y pronto, pronto se va a estrenar la Torre de Mabel en Canal 13, ya están anunciándola, vienen anunciándola hace harto rato, igual, porque es una teleserie que elevaron hace ya un tiempo. ¿Cómo fue grabar en pandemia, en todas las condiciones? Bueno, ese fue un gran salvavidas, ese sí fue un salvavidas en todo sentido, ¿cachai? Yo tuve la fortuna, yo soy muy suertudo, digamos, de estar todo el año pasado vinculado a la producción. Tuvimos todo el año metido en esa teleserie, obviamente paramos, tuvimos más de tres meses detenidos, nos fuimos todos, no sé, al fondo, a la administradora Fondo de Sesantía, ¿cachai? Con todos los protocolos, ¿cachai? Pero que tienen que ver con ese privilegio de tener un contrato de trabajo. Y seguí vinculado a esa producción que empezamos, yo diría, en diciembre del 2019, y la terminamos, a propósito de la pandemia, en noviembre del año pasado, recién. Pero, más allá de todos los pronósticos, después del largo confinamiento, no me acuerdo, fue como hasta agosto, logramos volver a grabar, definitivamente, y terminar esa teleserie, algo contra todo pronóstico, estábamos todos con mucho miedo de que en cualquier momento nos volvieran a confinar y que se fuera todo al carajo. Pero lo logramos. Y, puta, gracias a Dios, a Los Ángeles, a todos, estuve ahí porque eso me salvó todo el año. En todo sentido, ahí sí, estaba trabajando, me pagaban, ¿cachai? Entonces fue un rescate económico, y sobre todo de trabajo, de seguir vinculado a los compañeros. Que una maravilla, o sea, vierte como echo de menos a mis compañeros, actores, técnicos, camarógrafos, directores, gente que conozco ya hace muchos años, y los quiero mucho. Oye, es muy distinto trabajar ahora, bueno, ya desde hace algún tiempo se viene trabajando como por productora, más que por contrato de área dramática de los canales. Es muy distinto no estar atado a un canal como actor, como parte del equipo de los canales. Que hay, siempre tiene que ir con un punto de vista, porque es cierta continuidad en un área dramática, claro, uno tiende a pensar, yo pertenezco, y la gente te ve y dice, tú perteneces. Pero tú perteneces mientras dura el proyecto. Se acaba el proyecto, y tú tienes que volver a hablar con el productor, oye, pucha, ¿qué pasa? ¿Te van a llamar? ¿No te van a llamar? Y empieza todo de nuevo. Entonces, en rigor, es una súper virtuosa coincidencia que uno puede, de repente, permanecer largo tiempo en el mismo canal. Pero, finalmente, no eres parte del canal. O sea, ahí siempre, si te necesitan, está, y si no te necesitan, no está. No es una familia, aunque así uno lo siente, pero eso es en el set, digamos, con la gente con la que uno trabaja, con los compañeros, que estamos todos en la misma situación. Pero yo, desde que salí de TVN, hace muchos años ya, hice una televisión en el 13 después, una, ahí debo ser honesto, ahí fui yo el que no me quise vincular mucho más, pero después he trabajado en productora hace harto rato. Entonces, cuando ya esto se consolidó, yo diría que, no sé si el año pasado ya, con como la externalización de Megas, de sus producciones, que era el último, digamos, yo ya llevaba un buen rato trabajando por fuera. Entonces, no sentí como, como muchos colegas, y nervios de decir, chuta, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo va a ser? ¿Quién me va a llamar? Miles de miedos que, finalmente, se construye uno mismo, porque, por lo desconocido, en el fondo. Pero yo ya llevaba varias producciones como externas, ¿sabes? Que, para mi gusto, es mucho mejor, laboralmente. O sea, yo trabajé, no sé, 12, 13 años en Canal 7, después estuve en el 13, nunca tuve un contrato de trabajo. Siempre en horario, ¿no? Que ha sido como la figura para muchos actores, para todos, en realidad. De los últimos, no sé, 15 años. No existe, en los canales no existió jamás la figura del contrato laboral. Sin embargo, las producciones, desde que empezaron, incluso las producciones, antes de que se disolvieran realmente las áreas dramáticas, las productoras, por ser empresas pequeñas, en el fondo, están obligadas a cumplir las normativas. Claro. Entonces, que fue una discusión que yo tuve hartas veces, porque yo soy bien, como, no sé si, pro, digo. Y me parecía que era lo correcto, entonces, finalmente, me siento mucho más cómodo trabajando así. Y porque además de, entre comillas, tener cierta seguridad laboral, que igual los proyectos duran seis meses, después te fuiste para tu casa, pero hay una seguridad mucho más grande, porque eres un trabajador, entonces te rigen esas normas, pero además está en mucho más, es una relación mucho más igualitaria, digamos, con el resto de los trabajadores del audiovisual. Como que estamos, de alguna manera, si bien los montos son totalmente distintos, pero la situación contractual es bastante parecida, o sea, como colegas. Y para mí eso es súper valioso. Yo trabajo, sobre todo, con grandes equipos técnicos. Y siempre hay excepciones, son grupos grandes, y son la raja, hay gente encantadora, la raja, les gusta lo que hacen también. Uno tiende a pensar que el actor, porque actúa, y el sonidista, el camarógrafo, el eléctrico, son gente, en general, bastante apasionada también con lo que hace. Entonces, es una relación que, de alguna manera, se equilibra bastante cuando estamos en la misma situación. Para mí, por lo menos, es la raja a trabajar en una productora, en ese sentido. Oye, Álvaro, hace ya varios años que dejaste Televisión Nacional, y obviamente si nos movemos hacia esa época, mucha gente la recuerda con mucho cariño. De hecho, Jorge, hay preguntas al respecto, porque hay distintos Instagram y cuentas y seguidores que están haciendo sus preguntillas a Álvaro. Y hay una en particular del Club de Fans de Romané, que recordemos que está retransmitiéndose ahora actualmente. Y preguntan, ¿extraña trabajar en Televisión Nacional y con el elenco de Sabatini en particular? Bueno, mira, la pregunta, vamos a contextualizar y aclarar. TVN, ese TVN del que habla, no sé, ella, él, se desgranó hace muchos años. No existe ese TVN. Ni como canal, ni como área dramática, ni como elenco, ni como sea, no existe. En el fondo, más bien es una añoranza, una melancolía, porque no es algo de lo cual uno pudiera hacerse hoy. Ahora, si me preguntáis, como ya contextualizándolo así, por supuesto. O sea, yo llegué a TVN, yo creo de haber tenido 25 años. Y hasta el día de hoy, doy gracias a Juan, fue una oportunidad enorme. No solo, para mi gusto, de entrar a la era dramática, que para mi gusto era como la de mayor calidad y todo, sino que, en la misma línea, yo muy joven, me tocó, eran elencos gigantescos. Si tú veis, Romaneo, hoy día veía, el elenco era tremendo. Estaba lleno de figuras, o sea, no sé, trabajaba, yo me tocó llegar y era partner con Lucho Alarcón. Sí. Baldomero. O sea, cáchate la suerte. Eso sí. Llego, llevo pendejo, entro al canal y mi partner, estaban los otros, cáchate, está el Mauro Insunza, que entró ese año, entramos también Ricardo Fernández, la Daniela Lorente, la Claudia Cabez, todos en la raja. Pero, compañeros, digamos, como uno. Pero me toca trabajar como partner en la teleserie, era mi gran amigo, con el Lucho Alarcón. Entonces, wow, mi mamá era la Delfina Guzmán, el Oscar Hernández, y en el elenco ya, ¿para qué va a empezar a nombrar la cantidad de figuras? O sea, era realmente un privilegio gigantesco, y yo me pasé varias TLCD como actor, realmente, yo iría dando un poco la nota, nomás como un pendejo, pero aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de los tremendos compañeros que tenía, del equipo además, trabajaba con Vicente, Vicente hasta el día de hoy le tengo una admiración enorme, volví a trabajar con él el año pasado, antepasado, en la, ¿cómo se llama? Las Catalán, Amor a la Catalán, que fue un reencuentro, La Raja también, le tengo mucho aprecio y admiración a Vicente, pero para mí fue una escuela, enorme, la, no sé, la Carmen Diza, la Rosana Campos, la Claudia de Idol, la Amparo Noguera, Néstor, o sea, puras superestrellas, no digamos, como en un ámbito mediático, pero en el mundo del teatro y de la actuación, porque era un elenco completo que venía del mundo del teatro, entonces yo, para mí eran como, claro, no tenía un prejuicio con la tele, pero yo llego y son puras figuras que yo conozco como unos monstruos del mundo del teatro, de la escena, entonces, hasta el día de hoy, gracias por la oportunidad, no fue fácil, hice varias pruebas para poder entrar, pero lo logré finalmente y realmente es un privilegio enorme y hasta el día de hoy tengo grandes amigos, imagínate el elenco, Barril, Eduardo Barril, José Sosa, una joya, Epe Sosa, mejor actor de Chile, o sea, es como echar a las grandes ligas, pero puras grandes figuras, entonces, en cada escena te enfrentabas a alguien y tenías para aprender, pero, o sea, yo pendejo, o sea, era puro absorber, una muy, muy bonita experiencia, Jorge Sosa, toda la gente que se está conectando y que está comentando esta entrevista, ahora tenemos a Epe Uderas, José Fontes Munizaga, Greta Musier, el club de fans de Dayana Andréa del Circo de la Mocía, besos para ellos, me encanta, oye, Álvaro, muchos, tu personaje odiaba a los titanos, ¿cómo fue enfrentarse con los titanos reales? porque me imagino que también tiene que haber sido un choque cultural, aprender un montón, conocer esta nueva cultura de los titanos, ahí sí, tú pones yo en esta teleserie. En rigor, todo muy buena onda siempre, porque ellos eran parte de la teleserie, entonces entendían claramente las dinámicas, y de hecho la teleserie hablaba un poco de esos conflictos, lo que yo creo que era muy bueno para ellos, hablaba de ese conflicto, del prejuicio de los chilenos, del racismo, la xenofobia, y bueno, a mí en general, no sé si es mi carácter, ok, pero me ha tocado un poco encarnar, siempre estaba un poco en el lado oscuro de las narrativas, siempre me ha tocado, yo defiendo a mis personajes, pero mirándolos con distancia, siempre me ha tocado, ahí era el pendejo facho, odiaba a los gitano y todo, por una gran moraleja hacia el final, tuve que tomar un poco mi propia medicina, cuando se ven que el personaje fue demasiado entretenido hacer eso, pero, qué escena más maravillosa es esa, la revelación de cuando Ángela se saca la peluca, cuando se saca la peluca, no olvides, esa hueá fue una pesadilla, porque era muy difícil hacerla, porque era demasiado gracioso, porque además, el personaje Lamparo usaban unos pelos que le llegaban a la cintura, y bueno, ahí entre peluquería, vestuario y todo, diseñaron una mina súper ajustada, pero que son una peluquita que le llegaba a cara, entonces, claro, cuando se ponía esta no se ponía la otra y grabábamos escenas, pero el día de la revelación, ella tenía que sacarse una y que apareciera la otra, imagínate lo que era, esa maraña apretada, que era como un gato mojado abajo, se saca la hueá, era demasiado absurdo y muy chistoso, pero se supone que era una escena dramática. Claro, de hecho, es una de las escenas más recordadas y además ocurre en la discoteca, que fue el lugar donde tú la humillaste a ella, a su personaje, porque la trataste de ladrones y todo lo demás. No vamos a hacer una vuelta de mano, era el castigo, el castigo social, el castigo de ahí, estaba todo metido, porque cuando la telecés estaban los gitanos y yo era el que los denostaba, el que los odiaba, entonces, pero hacer esa escena realmente no fue fácil, harto ataque de risa, muy ridículo, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, yo me defiendo en mi juventud solamente. Oye, a propósito de esto de que siempre te ha tocado varias veces estar del lado oscuro de la fuerza, acá hay una pregunta de Estutreras que pregunta ¿qué tan fuerte fue para ti mentalmente hacer este rol del señor rojo en Pacto de Sangre? Precisamente ahora estamos viendo algunas imágenes de esta teleserie que también causó sensación, entonces, ¿cómo fue para ti y al cúlmine de los villanos que has hecho? A ver, es difícil transmitirlo porque es parte de un oficio ya bastante largo, pero fue muy agotador, desgastante, de mucha energía, pero más allá de todo el esfuerzo y el trabajo, o sea, yo estudiaba, tenía mucho, mucho texto, lo que me tenía estudiando todos los días hasta la madrugada para llegar a la estudiación con todas mis escenas bien aprendidas, hacía muchas escenas, hablaba mucho todo el rato, sin embargo, era muy fácil, ¿en qué sentido? Los diálogos eran perfectos, no te miento si te digo que no le cambié una coma, dije todo, artículo indefinido incluido, todo, era muy bueno, lo cual lo hace muy gozoso, pero además fácil en el sentido de aprenderlo, porque todo hace sentido y la teleserie está escrita de tal manera que yo alguna vez lo dije, a mí me pasaba lo mismo que le pasaba al público con la emisión, me pasaba con los capítulos escritos, yo tenía un capítulo me lo terminaba y lo único que quería era leerme otro y como lo iban liberando de a poco y dicen bueno, más capítulos, porque la acción avanzaba de manera vertiginosa, entonces todo hacía sentido, era súper entretenida, yo en la lectura yo no la vi, yo no veo pero al leerla era impresionante, lo único que quería era más, entonces eso de alguna manera ayudaba mucho a aprenderla, que era sobre todo el gran esfuerzo aprenderse la letra porque luego a mí me bastaba en rigor con decirla, entonces dicen pero actuar hay personajes que requieren ciertas caracterizaciones o una composición que los narre, que la gente los vea, los entienda, pero en Pacto de Sangre mi personaje básicamente tenía que manejar el texto en el tiempo, sobre todo era el timing, más que un tono más arriba, más abajo, una cara, un gesto, era el texto y el texto era muy bueno, entonces sí, fue un esfuerzo enorme porque además era muy bueno pero yo no necesitaba actuar mucho pero sí tenía una carga emocional muy potente y durante el trabajo muchos cuestionamientos respecto del cómo o del por qué, ¿cachai? Yo empezaba la teleserie parecía ser un ser normal y después te di cuenta que era un psicópata y ahí cuando entra en la mente un psicópata decís, chucha, es muy difícil porque no podías tener prácticamente ningún compromiso emocional entonces uno como actor lo quiere hacer todo lo quiere dar todo y llorar y hacer toda la parafernalia eso es lo que el actor quiere hacer y me encuentro con un personaje que en rigor no sé puede estar muriendo entre comillas una súper amiga al lado embarazada muriéndose de sangrar al lado tuyo y no importa no hay culpa no hay sentimientos entonces era re complicado en algún momento decir chucha ¿cómo lo hago? ¿cómo hago nada? pero todo a la vez pero eso claro fue a nivel de trabajo era mucho esfuerzo mucho trabajo pero muy gratificante porque la hueá era la raja texto escena y el elenco que teníamos muy distinto una cosa es qué y otro con quién claro sé ponte el núcleo eso era un grupo de amigos conozco a todos hace muchos años ¿sabes? Macaya de la escuela Cerda del Quemero pero ya hemos trabajado en una, dos, tres en la raja Néstor es como un hermano entonces configurar un grupo de cuatro amigos fue muy muy orgánico digamos todo fluía muy bien la Ignacia la adoro yo quería trabajar con ella tenía también la intuición y resultó que trabajamos como pareja y la rompió Trinidad obvio era pero la ruta perfecta de maldad o sea imagínense la gente la veía el fancaire la dejó la cabeza imagínate cómo la disfrutaba yo porque entre escena la risa el nervio pasábamos muertos de miedo de poder hacerla porque se me olvidaba no se me va a olvidar no sé qué toda esa angustia mezclada con la risa y pasarlo la raja entonces si la gente lo disfrutó imagínate cómo lo disfruté oye este tema del texto que contabas tú era una exigencia particular de tu personaje o era total de la teleserie porque muchas veces sabemos que los actores igual improvisan harto en escena porque acá era depende de los personajes y de la composición por eso te decía hay veces que necesitaba hacer mucho o no sólo en lo físico sino que también a nivel de texto porque la composición de tu personaje a veces hay un pequeño desfase entre los diálogos escritos y el como la sensación que tú tienes cómo mi personaje diría esto desde dónde entonces surgen modificaciones ponte tú en la misma pacto de sangre Néstor Néstor se apropió completamente su personaje ¿cachai? y lo que decía y el tonto hueón y todo y parte de una improvisación pero que tenía que ver con armar este personaje que estaba totalmente enajenado por la coca que es muy difícil escribir algo así tiene que salir también del actor pero en cambio yo era un personaje totalmente frío intelectual y tuve la fortuna de que el texto era muy bueno o sea en mi experiencia he leído muchas teleseries en todas resulta que tú terminas ir rayando modificando a veces mucho a veces menos pero siempre hay que hay que trabajar sobre ese texto en rigor no siempre no es un texto definitivo por lo general en el uso pero en cambio y en general las teleseries para ser un capítulo 1 a veces son los 3 primeros capítulos escritos que están fundidos editados para sacar un capítulo potente pacto de sangre el capítulo 1 al aire duró como 70 y tantos minutos y era de la primera a la última página al capítulo completo y de toda la teleserie se debe haber editado una escena con Cueha cuando los libretos en general en la saca completa de una teleserie digamos pudiste tener una pérdida por lo menos un 10% en edición bueno en pacto de sangre salió completo o sea lo que rindió el libreto fue prácticamente un 100% porque era perfecto o sea me saco el sombrero con la cata calcaño y todo ese equipo en mi experiencia es lejos lo mejor que he leído por lejos hay mucha gente que la recuerda Álvaro con mucho cariño porque claro es bien tensa la teleserie tiene buena producción detrás algo que no se ve muy a menudo las teleseries últimamente son guiones más bien livianitos con poco peso con un elenco que no están tan bien establecidos pero la particularidad yo creo sobre todo de la teleserie fue la vertiginosidad con que avanzaba la acción porque ya en el capítulo 5 estaba la mansa a cagar tú decís que pues y yo seguía leyendo y la hueá empeoraba 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 y nunca dejó de empeorar la situación nunca se quedó pegada o que tú llegabas a una escena y después la repetía y la repetía y la repetía y no sé una teleserie ponte tú que alguien desaparece y nunca te puedes pasar 30 capítulos preguntando dónde estaba y hay formato en que funciona más que tirar ese chicle es tratar de sacarle partido esa tensión esa tensión pero en un formato teleserie la gente lo vio y luego lo vuelve a ver y después lo ve desde otro punto de vista pero ya no está no, ya se aburrió a querer ver otra cosa la dinámica hoy día además digitalización de todo todo es muy rápido y ahí es donde enganchó yo creo Pacto de Sangre sobre todo porque es impresionante cómo avanzaba entonces la tensión no era la misma siempre era más era otra y cada final quedaba enganchado y quería ver qué iba a pasar y al poco tiempo ya tenía la certeza como espectador de que iba a pasar algo y después iba a pasar otra cosa y otra y los grandes secretos de las teleseries antes que se decía un secreto el día uno y se revelaba el último bueno aquí del secreto del día uno se revela el dos el tres y así para mí fue asombrosa esa experiencia oye era una espiral de emociones cada capítulo oye agradecemos a toda la gente que sigue conversando sigue comentando sobre esta teleserie y sobre esta entrevista con Álvaro Álvaro no sabe pero hemos estado viendo muchas de tus escenas en el que hemos estado comenzando sí pero bueno toda la escena donde mira acá nos comentan desde California nos dicen yo en California yo veía Pacto de Sangre sin parar por YouTube y mis papás la veían en Chile cuando empezaba en la tele me decían tengo que cortar porque viene Pacto de Sangre y hay que verla desde Estados Unidos nos dice Néstor en California oye y también tenemos una pregunta de Seba Nillo que dice la mayoría de tus personajes han sido villanos no has sufrido algún desgaste emocional porque hemos sabido que a muchos actores de repente les cuesta sacarse el personaje se van para la casa como cargados de la vívera de su personaje ¿no te ha pasado eso? puta me lo pongo antes de entrar al set me lo saco saliendo del set o sea cero pero en general todos los actores cada vez que les pregunto a todos les gustan los malos y tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes respecto a la teleserie en una teleserie tenía el protagonista es bueno y casi siempre digamos como en la estructura el protagonista lo que hace es padecer lo que hace el antagonista o sea sufre en cambio el antagonista el malo mueve la acción toda la acción de la narrativa en el formato que sea generalmente la empuja el antagonista entonces por eso son personajes tan entretenidos por eso la gente se engancha porque son los que hacen avanzar la acción entonces son personajes la raja de hacer porque están siempre metidos en algo siempre pasa algo y van generando situaciones en cambio el otro que padece todas esas acciones la sufre se lamenta tratan de mitigar los daños que produce esa acción pero el antagonista en realidad es el que mueve toda la estructura entonces más que un desgaste para mí ha sido un privilegio también soy súper agradecido de los personajes que me ha tocado hacer porque a pesar de que he estado casi siempre en el lado oscuro he tenido la gran fortuna de que me han dado una diversidad de personajes he hecho una cantidad de huevadas tan diferentes que están los personajes a pesar de que están en ese lado pero siempre desde perspectivas muy diferentes sí pues por ejemplo recordamos a Ricardo Juensalida Pampa Ilusión que también era malo era un cerdo pero también imagínate lo pasé increíble tremendas producciones es un elenco gigantesco también claro era era el malo ahora todo tiene que ver con la narrativa porque yo era el malo conté tú pero era también una vez más me tocó ser como el reflejo de una época y su idiosincrasia un hombre hiper machista que tenía como muy en el pasado esa visión de cómo es la estructura social familiar el rol de la mujer del hombre las libertades del hombre pero en rigor en el capítulo 1 yo vuelvo al pueblo a Pampa Ilusión y conozco a Ricardo Fernández a su personaje en el tren y lo invito a mi casa y lo invito a conocer a mi novia y cuando llego se miran se enamoran y me cagan y me hace él de alguna manera me hace juicio hombre igual que yo de la época pero me hace juicio y después de yo abrirle la casa a mi corazón oiga amigo y durante la tercera lo voy a buscar juguemos huevemos nunca me dice que le gusta a mi mujer nunca me dice que me quiere cagar ella tampoco entonces par de infieles traicioneros sin embargo era yo el malo pero por qué porque yo encarnaba todos esos vicios sociales y estructurales pero la pobre Carmencita la volvió loca igual pero claro ella era mi novia yo lo invito a mi casa le presento a mi novia y al 1, 2, 3 me están cagando sin embargo soy yo el malo yo tengo que defender mi personaje bastante bastante exitosa con la ilusión Álvaro y de hecho muchos se atreven a decir que ha sido como la más costosa de realizar también pero la que salió como una obra perfecta una obra de arte era preciosa estoy lleno de suerte y privilegio imagínate fuimos viajábamos todos los meses y grabamos en Humberstone Humberstone totalmente refaccionado quedó precioso y además entraba y era un viaje en el tiempo porque los elencos eran de más de 40 actores y a eso sumarle por lo menos 100 extras todos vestidos de época ambientación carreta animales o sea no sé trabajar en Disney y con uno elenco de grandes figuras entonces yo creo que ahí aún era un niño y logré disfrutar mucho esas experiencias y capitalizarla en el sentido de aprender y tratar de crecer como actor pero al amparo de todas estas tremendas figuras otra de las teleseries preciosas y que de hecho terminó ayer muchos quedamos viudos muchos digo porque somos fanáticos de el circo de las Montini hablando de viajar por Chile también fueron a la costa San Antonio a grabar esta teleserie donde también así es un malo que se enfrenta en un momento con su hermano por una paternidad o sea culebrón de aquellos ¿cómo recuerdas esta tremenda teleserie? imagínate o sea como te decía antes hay veces que está el texto y otras veces que hay alguna necesidad de componer en muchos sentidos bueno en el circo de las Montini prácticamente el elenco completo tuvo que hacer su trabajo ¿cachai? de caracterización y todo entonces esa sí fue una experiencia súper latida todos haciendo personajes ¿cachai? y componiendo personajes muy ricos entonces no sé me pongo en el lugar me toca una familia con la Carmen Diza que es lo máximo y con Roberto Avendaño que era el enano de la teleserie ese era mi papá mi hermano Felipe Río y el otro Schwarz cáchate el equipito cagao de la risa Roberto Avendaño era una joya fue un regalo fue un hueón que efectivamente enano y payaso entonces su escuela de actuación es el circo olvídate lo que aprendí con ese hueón era lo máximo y viceversa ¿cachai? al principio estaba complicado que no sabía cómo actuar finalmente terminamos todos actuando como él y es muy bueno recuerdo para graficar un poco en general empiezan las teleseries uno está componiendo un personaje te va un poquito más para allá más para acá el director la típica dice bájalo ¿no? uno se empieza a pasar en probando entregar la mayor cantidad de materiales que el director de ahí puede hacer una poda porque si en el fondo entregáis poco es imposible inflar entonces en rigor uno trabaja ¿cachai? y entrega bueno esto era más o menos transversal en el elenco pero resultó que en el primer viaje íbamos a San Antonio donde estaba montada la carpa tuvimos una primera escena grupal de todo porque en la historia la delfa hablaba por un acto para adelante le hacía un discurso a todos sus empleados y estaba todo el elenco y era simplemente ella hablaba y era un paneo y iba mostrando a todos los personajes y de repente se escucha por un por el parlante ¿cachai? la dirección desde el móvil se escucha a Vicente diciendo bájenlo todos y en el fondo cada uno el set en su escena iba construyendo su personaje pero cuando se juntaron todos era un zoológico entonces ahí tuvo que empezar a hacer una ecualización más o menos todos los personajes todos caracterizados y la verdad es que la teleserie a mí me llama harto la atención en el tiempo porque tengo demasiado feedback de esa teleserie yo entiendo que está en youtube y la han repetido muchas veces la gente pero la gente la ve y está permanentemente está como un poco en la palestra para uno que fue parte y en el fondo la gente te asocia a esa teleserie comentarios permanentes siempre ha estado vigente es súper potente esa teleserie yo me lo imagino porque un mundo de fantasía el circo todos los personajes súper caracterizados y súper extremos además los looks eran muy bonitas una muy bonita experiencia Álvaro es bien particular porque hoy en día las teleseries igual recurren mucho a las historias de los cuicos pero aquí no había un solo personaje que fuera cuico que fuera de la alta sociedad eran dos personajes muy populares sí sí eso era la raja de hecho finalmente se establecen un poco las mismas estructuras sociales pero lo que era muy virtuoso en esa época del 7 de Vicente con Pablo Ávila es que lograban configurar grupos humanos súper reconocibles que daban cuenta de esta estructura social pero desde esta burbuja ¿cachai? lo que permitía mirarlo y entender y uno mismo extrapolar eso a tu propia experiencia y a tu situación no sé tu barrio tu trabajo tus relaciones sociales porque estaba todo contenido ahí fue el caso de los gitanos el caso del circo el caso de la isla de Pascua de los de Chiloé siempre elegir un grupo humano particular y desde ellos hablar de todos y esa fórmula fue súper asertiva muy sensible muy bonita y resultó muy bien y le dio y creo a TVN es una de sus mejores épocas en ese contexto funciona también este grupo ¿cachai? el grupo del circo en Las Montines oye aquí llega una pregunta también dice si te costó mucho sacarle la voz al Alexander porque es una voz rasposa que en un momento puede llegar a molestar ¿cachai? a doler me ha pasado en general cuando hago personajes muy característicos digamos como tratando de distanciarme un poco físicamente kinéticamente vocalmente de mí mismo sobre todo en esas instancias mi trabajo es diría totalmente intuitivo me acuerdo cuando uno empieza un proceso de teleserie hay un todo un proceso en que cada uno de repente tiene una reunión lo que llaman la reunión del look en que tú hay se habla cómo va a estar vestido tu personaje va a usar esto esto otro el pelo este color así yo me acuerdo de esa reunión en que está el equipo producción vestuario maquillaje peluquería dirección están todos y con cada uno y viendo los pagos mira el material lo podemos hacer así y dicen ya Álvaro que venga Álvaro y entro yo y les veo las caras les veo la cara a Vicente que está en la cabecera me mira y dice ya eso gracias fuera porque yo llegué con el pelo cortado llegué vestido con una propuesta que era igual a como estaba después llegué vestido llegué llegué en serie y dije hola me mandaron un poco a la chucha y bueno ya estaba pero fue totalmente intuitivo llegar y decir ya cómo lo vamos a hacer y después empezaron las lecturas y ahí empecé como a desplegar el trabajo vocal del personaje que me ha pasado en otras circunstancias te sentás en una mesa todo con el capítulo a leerlo y yo empiezo a probar esta voz este personaje leo mi primer texto digo no sé hola y cacho que casi todos se cagan de la risa corte yo digo esta hueá funciona así es fácil o en real leí pasa nada y seguimos leyendo pero llego digo una frase la digo y se cagan de la risa y yo ya voy bien mi intuición me lleva por acá pero al cotejarlo en ese ambiente súper hermético todavía inmediatamente se produce una chispa y luego en el cuaje ya dije ya me puedo ir por acá ¿te inspiraste en alguien? Álvaro en alguien en particular porque muchos se inspiraron en personas que trabajaron realmente en el circo por ejemplo la Daniela Lorente también conversó con nosotros y nos dijo ¿tú te inspiraste en alguien o la voz la sacaste así? no bueno le hicimos un trabajo nosotros súper largo de entrenamiento con gente del circo primero con unos canadienses del circo del mundo y después con los tipos de las águilas humanas más de dos meses trabajando todos los días entonces algo va agarrando ahí pero me ha pasado como me pasó ahí también súper insisto súper intuitivo me ha pasado que después ya al tiempo de estar grabando ya súper como más cómodo dentro del personaje empiezan a aparecer ciertas revelaciones y chucha ¿verdad? oh oh y te da cuenta que estás metido en tu cabeza ciertos referentes que se combinaron de alguna manera en esta licuadora que llamamos cabeza y intuitivamente apareció algo ¿cachai? pero es como hacer un análisis súper expós y empezar a entender de a dónde vienen esos gestos de esa voz ¿cachai? toda esa composición porque siempre está en alguna parte ¿cachai? es muy difícil que inventemos la rueda me acuerdo me acuerdo una vez hicimos una teleserie no me acuerdo como sea pero también después de mucho rato me di cuenta que mi personaje era una mezcla de Kike Morandé con el Claudio Valenzuela con el colega actor con el Kike Morandé y hay una mezcla rara que se ve en mi cabeza terminó en un personaje que tampoco nunca supe lo que estaba haciendo hasta mucho tiempo después no necesariamente lo que estaba haciendo pero sí en el análisis aparecía súper claro para mí o de repente actuar como si fuera otro actor realmente me ha pasado tener escena y tener súper claro cómo lo haría no sé esta escena está perfecta para Melo y lo conozco mucho y sé cómo la haría y de alguna manera después entiendo pero intuitivamente en el fondo yo actué como en la huir todo este weón pero eso aparece después por lo general hay distintos personajes más cabezones de mucha más narrativa en el texto y todo que tenés que es bastante más frío ese trabajo como de análisis pero en el caso de las Montini yo llegué vestido el primer día oye Albert de hecho nos preguntan por acá bueno hablan harto de exitosos Pels ídolos que ya lo vamos a conversar Macarena Carolina dice pregúntenle si aún le sale la voz del Alexander mira la verdad no lo sé porque no vuelvo ya nunca vuelvo atrás no sabría porque no es una voz es un conjunto de características que conforman al personaje y yo no siento que se desvirtúa además no me siento cómodo pero no está todo es una composición como completa y tú tratas de hacer un ser humano completo entonces súper importante en personajes como ese del circo y en ese por ejemplo en particular la kinética de ese personaje cómo se mueve la energía que tiene en su cuerpo y sobre todo uno ve un mono y cómo habla y cómo se viste pero finalmente lo que uno construye es una estructura de pensamiento eso es lo que finalmente como logra acojonar un personaje cuando tú cachai cómo piensa entonces en ese momento tú lo puedes enfrentar a cualquier situación y tú sabes cómo reacciones y ahí es de dónde sale la voz dónde sale el movimiento dónde sale el gesto dónde sale el tiempo entonces es súper difícil como agarrar ciertas características porque eso ya es como arena de otro costal es otro formato es el sketch es como es algo mucho más liviano porque en este formato que sea una teleserie una comedia para mucha gente algo súper liviano y todo pero hay un trabajo mucho más profundo por lo menos en la actuación oye nosotros vimos en los últimos capítulos todo este cuando se cierra este conflicto con con tu hermano con el personaje y con la pelito con la Daniela Lorente la Gualesca nunca se supo y nunca se aclaró quién era el papá realmente cachai estuvo pensado Álvaro en algún momento decirlo dentro de la teleserie que eso se revelara en rigor no me acuerdo ahora la Daniela estaba embarazada se embarazó durante esa teleserie y eso claramente condicionó el desarrollo de esa historia entonces no me acuerdo ahora de hecho ni siquiera como terminó ya no me queda tanta memoria una cierta del embarazo también pero ese embarazo en el fondo real condicionó también el desarrollo de la historia de hecho me imagino no sé si la Dani le habrá contado supongo que cuento una anécdota súper bonita ya estaba embarazada y en la historia se iba a hacer una ecografía la Gualesca y con el supuesto padre que era Chualpe yo también decía en mí entonces yo voy a enfermar y fui también veníamos los tres y fuimos a un hospital no me acuerdo cuál acá en Santiago y le hicieron una ecografía real o sea lo que se vio ahí era el hijo de la Dani con Charles the real que tremendo persona como no se pasó ese la Gualesca era demasiado chistosa y además efectivamente la Dani embarazada olvídate lo que fue grabar paella bailando a che bailando a che o sea igual en una teleserie tú podías estar sentado diciendo hola cómo está pero al ser un lugar que no es la vida que en el fondo algo se extraña y efectivamente igual aunque digáis hola cómo está se compromete el cuerpo completo hay cierta conciencia buena al actuar que es bien es duro es un trabajo físico entonces para la Dani en ese momento claro fue un tremendo desafío no hay un personaje que también al ser secundario es muy recordado a pesar de ser secundario pero claro en esa época con elencos tan grandes tú tenías una historia protagónica pero tenías muchas historias o sea encuentro que era muy difícil que no te gustara una teleserie porque de todas maneras iba a haber más de una historia para ti entonces claro estaba la historia de los protagonistas la Claudia el Melo y todo ese conflicto con la hija el Amparo que enamoraba el padre todo un rollo pero la Gualesca es el tremendo personaje había toda una historia ahí súper de culebrón melodramático y todo tenía ahí la historia ponte de Pepe Sosa con el Alfredo que era maravillosa este payaso que le da Alzheimer y la escena de Pepe un vestido de payaso perdido o sea hermoso había muchas historias entonces no era claro está la historia protagónica pero había mucho paño para cortar y eso lo hacía tan ricas también Jorge no sé si estás muteado o yo no te escucho Jorge no te escuchamos ahí sí ahora sí con razón yo hablaba y no pasaba nada te quería preguntar qué te pasa con todo el éxito que ha tenido todas estas repeticiones de teleseries en redes sociales en prensa también porque imagínate estamos hablando de Romané del circo en la motini que pasaron hace casi 20 años atrás y siguen haciendo noticias o sea probablemente mañana esta conversación salga en algún medio de prensa porque recordamos la teleserie y nos ha pasado con todas las doctores que hemos hablado entonces qué pasa estará TVN o los canales en general escasos de presupuesto o escasos de historia buenas para contar por el presupuesto de una de esas teleseries hoy día se hacen 4 o 5 hay un tema de mercado la migración del público a otras plataformas la digitalización de todo y en esa época todavía funcionaba ser una teleserie para todos y funcionaba porque estaba el presupuesto y porque había historias para todos no sé las montines los protagonistas una historia de tragedia griega la hija el padre enamorada la historia de la gualesca otro melodrama un culebrón la historia de Pepe Sosa la historia de la cojinoa todas estas historias la historia de Néstor con la Antonia un hombre enferma de sida y tiene una guaguita o sea muchas historias muchas de ellas muy buenas entonces claro que se mostraban en un año en una época de un Chile que era muy cartucho todavía entonces uno uno hoy lo ve y dice cómo alguien a ver cómo no se generó un filtro de decir oye no podía hablar de VIH en esta teleserie estáis locos estamos no sé estamos en Chile bueno era un propósito era un afán súper explícito de poner temas una teleserie no está ahí para resolver temas pero para ponerlos sí para generar cierta discusión no para resolver cosas si hay entretenimiento pero tiene que tener por lo menos ese nivel de profundidad de poder proponer poner temas arriba de la mesa que son necesarios temas socialmente necesarios de discutir esas teleseries yo creo que siguen teniendo todo ese público porque ya no se hacen ya no hay de esas producciones y eran muy exquisitas entonces ya hace muchos años que no se hacen producciones de ese nivel de ese nivel digo de ese volumen entonces sin duda que tienen público hoy día porque hoy día que puede acceder en cualquier momento a lo que tú quieras cuando quieras y donde quieras en tu dispositivo donde sea se abren a infinitas posibilidades y esas teleseries habían muchas historias muy bonitas los pincheiras la cantidad de historias que habían metido en esa teleserie en Romané en Pampa Ilusión fue tendencia en redes sociales cuando murió el personaje de José Sosa o sea imagínate la dimensión de eso yo me la lloré toda pero es que Pepe Sosa es un monstruo de la emoción se olvida de cuando lloraba agarrado a la caja de registradora gritando por Solguita Marina una buena que cualquiera hubiera dicho esta escena se va a la mina y tú sufres el hueón el actor Pepe Sosa le dice en acción y termina abrazado en la caja de registradora llorando a males por Solguita Marina pero es impresionante el despliegue actoral de Pepe Sosa en este personaje un viejo pobre payaso y con Alzheimer ya no puede ser más dramático o sea muy difícil no llorar con el hueón oye vamos a seguir leyendo algunos mensajes que nos llegan mira Gloria Reyes dice te admiro mucho Alvarito mil cariños desde Antofagasta Guido RGA dice extrañamos STBN un canal con identidad de teleseries y con mucho contenido cultura muy cercana mostramos un Chile real ojalá volvamos a tener algo así y Charlie Veloso dice convengamos que después del circo viene un personaje totalmente diferente en puertas adentro muy versátil Álvaro claro también has mostrado esta versatilidad en las nocturnas participaste en la primera nocturna donde fuiste un demente en ídolos con Andrés Baeza que jalaba que jalaba toda la teleserie ¿cómo recuerda este personaje en esta teleserie que también trató temas súper fuertes como la droga el swing la prostitución lo que vimos en la tele digamos lo que salió en la tele era súper fuerte y demasiado o sea ya bizarro para su época quizá hoy día también o sea había en la historia había una historia que era una productora de porn un poco algo que estaba linkeado con el Boogie Nights ¿cachai? como Dirk Diggler el personaje el gran tulón que era Ricardo o sea Cristian Riquelme Tagler era el productor la Pamela Villalba era la actriz porno quien cuenta en este hiperdotado y en la historia había una productora de porno había otra pareja que tenía una amiga se meten con la amiga él después hacen un trío y después entra un cuarto y tenían escenas de a cuatro tirando y yo jalé toda la teleserie ahora como no sé te decía antes a propósito del pacto de sangre cómo rendía ese ese libreto lo que se salió al aire de ídolos era muy fuerte pero el libreto era de este ancho nosotros al grabar hacíamos esto y de eso que grabamos salía esto o sea olvídate lo que era no sé habían escenas que nosotros ya estábamos con el Oscar Rodríguez me acuerdo las leíamos antes de hacer decíamos no ¿para qué? o sea yo en una ponte así a una homilía con cocaína y le decía a la Claudia yo la amo con coca le decía una raya le decía este es el cuerpo y toda la weá y después la trataba de hacer imagínate o sea eso no no tenía ningún sentido grabarlo hoy día no tendría sentido porque es imposible sacarlo al aire entonces ya va más allá de la autocensura era una weá impensable Álvaro yo siempre tenía una curiosidad respecto a esas escenas cuando se jala cocaína se hacen juegos de cámara porque se ve demasiado real y uno que cuando tiene un ojo así como medio medio crítico ahora mira se ve tan real es pura factura porque en esa teleserie un leitmotiv digamos un pie forzado era que yo no me podía ver jalando ya no se podía ver entrar coca por mi nariz entonces se veía una weá así y aparecía yo blanco o sea o sea me acuerdo la primera escena de las primeras que grabamos era el funeral la misa funeraria de mi sueño y era una cámara larga que salía la Claudia abría la puerta de un confesionario y yo estaba adentro y salía y me daba vuelta al fondo de la nave y con sangre acá y coca y me decía pero bueno que está y me llevaba al frente y nos poníamos frente al féretro de mi suegro o sea salía de jalar de un confesionario en plena misa eso lo hicimos y eso salió al aire imagínate lo que no salió imagínate pero pero un pie forzado era que yo no me podía no se podía ver que entrara es muy raro esas weas además como institucionales porque dentro de esa teleserie que se viera o no se viera ya era un detalle que jalaba todo el rato pero claro era el efecto de oh oh o yo hacía hacía una me acuerdo una escena con una actriz aunque tiraba con ella ella desnuda y le hacía una raya en toda la espalda y eso se veía ahora lo que no se podía ver era que entrara por mi nariz pero el super world que está en cuatro desnuda yo haciéndole una raya de coca en la espalda de hecho me acuerdo que yo ahí dije ya yo entiendo esto pero esto está más o menos duro y esto igual sigue siendo televisión sigue siendo un producto masivo entonces yo no estoy dispuesto a hacer esta escena si en el plano no se ve que yo abro un condón pero bueno ¿por qué? si la escena va para allá y sí pero esto sigue siendo un producto masivo alguna responsabilidad tenemos que tener entonces o yo me ponía el cinturón pues entonces no hasta él el auto se va yo me subía al auto me ponía el cinturón y partía no porque pensara que era la composición de un personaje sino porque siento que era un producto tan masivo y sobre todo en esa época como la televisión y las teleseries alguna responsabilidad tiene que tener entonces yo hago una escena feroz en que no me podía ver que jalara se veía todo lo demás y yo sacaba un condón y lo abría después salía de plano también pero era muy bizarra de hecho fue un experimento porque después de eso no se hizo más algo ni parecido y lo que vino después fue realmente como el gran puntapié inicial de las teleseries nocturnas que fue los 30 y no tenían nada que ver pero igual tenía sus escenas subidas de tono en términos sexuales pero era nocturna tenía claro el beneficio de la noche pero esa teleseries fue la raja porque significó harta innovación en términos narrativos rompimos la cuarta pared y entramos en espacios abstractos esos espacios blancos con los amigos cada uno en su cama con el psicólogo entonces incorporó una narrativa como tangencial a la historia que conocíamos a la narrativa que conocíamos en las teleseries y empezó como a jugar un poquito más con el lenguaje y en un tono de comedia y además algo mucho más cercano había uno que tenía problemas económicos claro a veces eran más subidas pero mucho más cercana y más reconocible ídolo puta era el secuestro autosecuestro se me va a este hueón jale me meto con la suegra tirando de a cuatro la productora porno la dormida era un viejo que se me quedó en una cadera chica estaba un poquito más lejos y muy bizarro entonces funcionó yo creo como experimento pero el canal y todo dijeron no no es para allá pero donde sí también bueno ese horario también tuvo mucho éxito y tuvo grandes aciertos como no sé todas las nocturnas como alguien te mira estas de asesinatos más policiales de vampiros pero también una que marcaría precedente sería el señor de la creencia con Buenaventura Moreno también que otro personaje que también requiere caracterización tuya más allá de la parte física sino que también la voz un personaje que iba en un tono distinto al resto del elenco también ese personaje tenía una historia súper buena de su misión de esclavitud y de cómo el patrón era propietario del personaje y de su familia y de su mujer sabía algo potente pero en rigor gran parte de la teleserie era un personaje que decía ha llegado carta sí patrón no patrón en ese contexto es como lo que hablábamos al principio ese personaje sí yo necesitaba hacer una caracterización tal que la gente no iba a ver el desarrollo de la historia de ese personaje en un buen rato tampoco lo iba a ver desplegarse textualmente entonces yo necesitaba que el personaje se viera y se entendiera y la gente bueno al poco a andar veía la teleserie y me encontraba hediondo por ejemplo weas que no pasan en la tele la tele no huele es parte de una caracterización en el fondo todo lo que uno hace es contar yo te cuento mi personaje nunca es verdad cuando me muero no me muero y es todo lo mismo entonces yo necesitaba configurar un personaje que la gente lo viera lo reconociera lo entendiera lo completara inmediatamente entonces el personaje tenía una mirada tenía una cicatriz que finalmente fue una idea mía dije no porque tiene que tiene que haber algún daño uno mental porque tiene que tiene que ser un gombo muy ignorante muy tonto que pueda soportar este sistema y entregarle a su mujer o sea tiene que haber cierta limitación mental pero yo necesito que este personaje se vea que tiene daño entonces pongámonos una cicatriz puede interpretarlo o no pero hay algo ahí de hecho fue tan potente finalmente que Víctor Carrasco que escribió la teleserie escribió la historia de la cicatriz y terminó siendo relevante en la historia una historia del pasado de este personaje cuando niño vio algo que no tenía que ver que después detonaba otra historia en el presente de esa historia y por haber visto eso llegaba el patrón que era el papá del patrón también y le cortaba la cara o sea se inventó toda una historia a propósito de eso porque fue una caracterización que finalmente fue muy narrativa entonces logró aportar incluso en la historia y lo hizo el personaje hiper reconocible a pesar de que decía sí patrón no patrón eso fue también hiper intuitivo yo llegué también a mi primera lectura y me tiré con el personaje con el huaso que había en mí que también es un desafío Álvaro hacer un huaso es un desafío porque no todos lo consiguen por un tema de lenguaje también bueno yo trabajo en equipo en gente muchas veces me preguntan pon tenista yo soy pato moteado básicamente porque no era una red social para mí yo abrí un instagram lo tenía hace muchos años pero lo abrí recién cuando estaba un pacto de sangre un compañero me decía ya pero bueno tenés que abrir ya lo abrí y mucha gente me preguntaba ¿por qué pato moteado? pato moteado era un personaje inventado del señor de la querencia y como yo era el único huaso y que supone que trabajaba como el capataz entonces yo vivía gritándole a los hueones hey tú a los trabajadores entonces inventaba nombres pero le preguntaba al juaco un compañero utilero que es del campo entonces le decía oye ¿cómo le puedo decir esto? me decía el pato moteado me decía el pato moteado el pato moteado que es el pato chileno en el fondo como apodos me decía y este necesito oye le decía Juaco ¿cómo le puedo decir? el Jesús Toro Jesús Toro entonces hey Jesús Toro inventaba nombres como en el ofca como fuera de cámara para completar un poco la actividad para que el personaje tuviera su actividad y fuera más o menos creíble que trabajaba con gente entonces pero esos personajes la mayoría de esos personajes esos nombres no los inventé yo le veía al juaco y así con los compañeros del equipo yo trabajo en el equipo uno en ese feedback y otro son mi público son ellos ahí donde yo veo si los personajes funcionan o no no cuando sale al aire y la gente le gusta o no le gusta mi público es mi equipo mis compañeros y cuando un personaje pega entonces yo al poco andar llegaba al set y todos me imitaban mucho se usó eso Álvaro andaba mucha gente imitando a Buenaventura en ese tiempo me acuerdo yo yo tenía compañeros que lo hacían yo entraba al set y el caballo me decía hola patrón me decía oh patrón y todos me imitaban y dije ah ya pegó porque de hecho esa teleserie la terminamos y no salió al aire salió un buen tiempo después y como no tuvo ese feedback del público del rating de la gente y todo había incertidumbre yo ya estaba bastante seguro por mi entorno por mi equipo que estaba funcionando pero a mí bueno los directores me trataron trataron de hacerme bajar ese personaje hasta el final de la teleserie y yo soy más o menos tosudo y tenía mi intuición y dije entonces llegaba una escena que decía hola buenos días buenos días no Álvaro no se entiende yo digo buenos días entro a un lugar hay gente no se necesita que se entienda para entender lo que está diciendo y cuál es la situación no hagamos la de nuevo ya bueno acción buen día Álvaro entonces los buenos se cansaron de mí se agotaron y dijeron ya que haga la hueca y por eso finalmente resultó buena aventura porque yo iba así con el personaje súper intuitivo con ese modo pero una construcción completa kinética completa o sea era no sé ahí me dediqué a esculpir pulir con lijar y se toman al carpintero difícil igual porque era un personaje con ciertas características muy marcadas que también a la vez era muy dramático o sea un personaje que tenía cero humor que no sonreía que lo pasaba pésimo también su familia sufría mucho no sé cuál era como nunca sonrió nunca nunca pude sonreír de hecho una vez cuando íbamos a hacer el clip de la TLC el director del clip general de la TLC me dice oye ven este plano pero por ahí sonreír un poco que estoy tratando de venderlo le dije no puedo y efectivamente no podía porque no era el personaje se dibujaba completamente nunca pude hacerlo solo me acuerdo haber hecho unas escenas como con el personaje cagado a la risa curado en la casa de puta sí sí pero una risa de grito guau de guaso curado en la casa de puta pero nunca nunca pude sonreír en la vida ahora pero la muy curiosa toda es narrativa que este este buen el patrón se tomaba a su mujer entonces íbamos a hacer la primera escena en que llegaba y le decía ya ándate y dice ¿qué hago con su mujer? entonces claro me decían afuera ya este buen se enoja dije no no si este personaje lo permite este buen tiene otra cabeza entonces le digo ¿sabes qué hagamos? y me conseguí ahí mismo dije puta pásame me va a hacer un pucho y me sentaba yo afuera de la casa en el plano que estaba yo afuera el patrón entra se quedaba y yo me iba para afuera me echaba para atrás agarraba un papelillo y me hacía un pucho entonces decía claro yo puedo hacer el buen enojado que le duele pero entonces no sostengo la teleserie el personaje se tendría que pegar un tiro en capítulo 10 entonces esto yo voy a hacer esto pucho y la gente completa la historia bueno quedó la cagada ¿cómo puede ser? es un coche no le importa y miles miles de comentarios respecto de la actitud entonces uno hace cosas para que la gente cuente historias si yo salgo de esa escena y oh ¿cómo es posible? mi mujer el patrón y hago todo la gente ya listo se lo da el digerido deja de ser interesante sin embargo yo hago todo lo contrario pero no me río entonces tú veis que el personaje no está pasándolo bien pero no hace nada y me fumo un pucho chao muy simple muy poco pero súper narrativo finalmente claro dice mucho esa escena igual porque lo dice la gente no lo dices tú sí entonces la escena mientras menos haces más versiones tiene así es oye mira acá la gente está diciendo a mi corta edad ALMP a mi corta edad he visto casi todas las teleseries donde aparece Álvaro tremendo actor Clau Lom dice que seco Álvaro te pasaste súper profesional también hay una pregunta sobre el laberinto de Alicia dice acá Greta Musien dice ¿por qué? porfa cuéntanos cómo fue trabajar en el laberinto de Alicia con todo el tema de la pedofilia y si te molestaron en la calle por ejemplo ya que tu personaje durante gran parte de la teleserie con este look muy Willy Wonka decían de que probablemente sea el abusador pero finalmente terminó siendo como abusado cuando fue niño esa teleserie fue especialmente desgastante más que el trabajo habitual de una teleserie era el tema porque a pesar de que claro no es que tú te metí pero cuando llevás cuatro meses todos los días haciendo escenas que tratáis el mismo tema un tema así en algún lugar no puede no doler no te das cuenta pero en algún momento y sucedió efectivamente en esa teleserie como en ninguna que hubo un momento no sé si a la mitad de la teleserie que hubo una crisis generalizada en el equipo en el elenco hicimos una gran reunión media catártica porque porque el tema realmente demasiado fue muy fuerte no no me molestaba la gente ni nada pero pero si tú en particular ese nivel de desgaste o sea sin darte cuenta en un momento había una crisis emocional estábamos todos nerviosos con una sensación que empezó a redundar en rosa y cosas entonces de repente como que tuvimos que hacer una reunión de todo el equipo estábamos todos todo el día metidos en el tema durante seis meses siete meses súper duro ahora para mi gusto una teleserie es súper importante porque estaba súper bien hecha fue súper bonito como abordar ese tema para mi gusto de manera súper profesional súper madura esas escenas finales del amparo con Alonso como qué maravilloso o sea una de las más la fantasía del mundo de agarrar a un pedófilo y tomar esa venganza fue súper duro ahora y a propósito del look también fue súper difícil me arretaron mucho yo dije por favor yo hago esto no porque en un momento me acuerdo decirle a la directora convengamos en una discusión respecto al look le dije concédeme por lo menos que no lo estoy haciendo por vanidad si me veo como una hueá o sea mi propósito es otro y es narrativo y tiene que ver sobre todo con que mi rol más allá del personaje pero el rol en la estructura de la teleserie es ser el culpable tenemos que contar que este personaje es el culpable hasta como el capítulo 20 ¿cachai? yo tengo que hacer algo que la gente diga oh este weón entonces trabajo con los prejuicios de la gente entonces hago un personaje muy raro y con el pelito largo además claro ahora yo ahí me fui en la bola y yo creo que ahí fallé porque uno hace cosas para contar pero a veces te ganan yo en ese caso siento que el look finalmente fue más fuerte que lo que yo quería contar con ese look y la gente se quedó en lo raro del pelo largo y todo ahora yo decía volás de uno ¿cachai? en la composición yo decía si alguien tiene a esa edad ese peinado tampoco es porque lo eligió entonces decía que hay una hueá atávica ¿cachai? hay un trauma atávico y este weón el papá le tenía el pelito largo y efectivamente el personaje no era un abusador y después se revelaba que había sido un weón abusado toda su infancia por su padre entonces me vestía como mi padre ¿cachai? terneado con el chaleco como mi padre y tenía el pelito que me había dejado mi padre esa era mi historia que yo me contaba y a partir de eso traté de componer un personaje que pareciera ser el culpable pero siento que muy pocas veces muy pocas personas con las que me encontré lograron interpretar eso y más bien se quedaron en la anécdota del pelo largo de este Willy Wonka claro un personaje mucho más complejo que el puro pero pero mi objetivo ahí siempre es narrativo por eso yo le decía convengamos que no lo hago por vanidad no me voy estoy tratando de contar esto y me parece que así lo cuento doy herramientas para que la gente pueda leer esto que quiero decir ya la weá gira es la que me pasaba mucho oye nos han preguntado bastante Álvaro respecto a todo este trabajo en televisión nacional una trayectoria larga ahí y también nos dicen cómo fue la salida de TVN fue uno la agarra cariño también tú la agarraste cariño me imagino a los compañeros qué sé yo y salir de ahí cómo fue fue horrible porque no salí me salieron no sé tengo muchas ideas del por qué pero finalmente nunca lo supe el caso es que salí y claro tengo hasta el día de hoy grandes amigos de TVN no solo actores de todo el equipo pero de alguna manera para mi fortuna también antes de que yo saliera ya no sé se configuró Chilevisión pero adentro le decían Chilevisión Nacional de Chile a la Dramática y se armó Megavisión y adentro le decían Megavisión Nacional de Chile y así en todas partes y yo después salí me fui al 13 y trabajé con un equipo que era prácticamente completo de TVN entonces como que TVN fue el gran semillero del formato de teleserie que después explotó y se dispersó por todos los otros canales y hoy día las productoras o sea esta externalización está totalmente equipada con los mismos equipos de gente entonces ¿dónde he estado? he estado con gente de TVN en el fondo ¿cachai? entonces claro al principio claro mucha pena y añoranza pero al poco andar resulta que me estoy encontrando con los mismos todo el tiempo pero igual fue raro porque saliste en medio de una teleserie en medio de pobre rico en la mitad yo fui el único que sacaron que lo echaron y nos estaba yendo súper bien no sé no quiero elaborar hipótesis así como publicar hipótesis respecto ¿por qué? porque no tengo certeza de por qué lo que sé es que en un momento dije chucha es por mi desempeño no eres un gran actor es personal no tú eres gran persona ok muchas gracias por participar no más que decir pero bueno hasta el día de hoy no tengo certeza de por qué me echaron pero me echaron me fui después hubieron muchas conversiones pero en rigor después de esa primera instancia tú me puedes decir oh no en realidad quédate pero yo la verdad es que no quiero estar donde no me quieren realmente igual mi trabajo es súper emocional y yo armo vínculos súper fuertes con las personas entonces no puedo en rigor no puedo desplegar mi trabajo en un lugar donde siento que no me quieren entonces no había ninguna posibilidad para mí de seguir trabajando ahí porque en un momento se abrió una posibilidad pero dije ¿para qué? voy a estar triste y no voy a estar cómodo de hecho nos preguntan Álvaro por ejemplo acá Guido dice ¿qué opinas del cierre del área dramática después de haber tenido tremendas producciones? y hay un Instagram también de fanático de teleseries de TVN dice si Sabatini vuelve a TVN caso hipotético te pide un proyecto para un proyecto te dice oye ven acompáñame a esto ¿vuelves? voy a hacer una aclaración respecto de tu pregunta es imposible volver si Vicente me llama trabajo con Vicente TVN como área dramática no existe las áreas como en cualquier lugar las hacen las personas a Vicente lo quiero y lo admiro mucho ya trabajé con él el año pasado si me llama Vicente obvio obviamente ahí viene la otra conversación cuál es el proyecto cuál es el personaje pero yo además soy yo soy súper yo no no soy un actor protagónico porque en un momento sucedía mucho que hacía un rol protagónico después no podía ser otro personaje a mí siempre me ha valido huevo yo soy muy afortunado y doy muchas gracias de haber podido hacer muchos personajes de reparto pero que han sido para mí exquisitos de hacer y que probablemente en un rol protagónico jamás habría podido hacerlo porque es donde más en la estructura de una teleserie el rol protagónico es el que está digamos más encasillado y que tiene menos espacio para jugar entonces sí me ha tocado hacerlo pero me ha tocado no ser hacer un protagónico un ídolo ¿cachai? o impacto de sangre pero el protagónico tradicional no es tan interesante no es para mí no es mi afán ¿cachai? como en el sentido de estar figurando en la primera línea ¿cachai? ser el protagonista el galán no me mueve para nada entonces el lugar el rol la estructura me interesan las personas las historias y los equipos entonces si tú me decías volvería a TVN aunque quisiera no podría no existe TVN no existe el equipo no están las personas las historias no hay nada entonces es muy capciosa en ese sentido la pregunta ahora si Vicente me dice oye mira estamos hoy voy a trabajar con este con este y configura ese equipo y todo yo feliz porque hay gente que efectivamente le tengo mucho cariño hay gente de TVN con los que sigue trabajando después también pero si se configuran en el canal sería la raja una infraestructura espectacular ¿cachai? está todo dado para hacer producciones ahí sería fantástico y yo creo que no soy el único yo creo que todos los actores hayan estado nos encantaría que se reactivara no solo la área dramática de TVN sino que TVN en su rol de canal público gracias oye hace poco te vimos en una foto donde salías con dos villanos más de teleseries con Julio Milosti con la Francisca Gavilán ¿qué es eso? ¿qué se viene? ¿una película? ¿un piloto? ¿una serie? es un proyecto es un proyecto que esperamos que funcione como temporada de proyectos donde se abre la temporada de proyectos y el Consejo Nacional y todo en ese contexto hicimos un teaser para presentar un proyecto al Consejo Nacional ¿qué sucederá? no lo sabemos el tiempo lo dirá pero fue la raja yo no me había vuelto a encontrar con Julio yo creo que desde la querencia digo como en el trabajo y con la panchita con la panchita hemos hecho teatro y todo y para mí soy totalmente admirador de ella y es lo más exquisito que hay fue un placer encontrarnos y hacer eso lo pasamos muy bien seca y igual oye claro porque esta época a lo mejor donde están los teatros cerrados donde no hay tantas producciones grabando es necesario quizás empezar a a presentar proyectos así para poder trabajar en el fondo no sé qué tanto siempre ha sido así lo que pasa es que ahora existen las redes y estando allá estábamos subamos estas fotos sin anticipar un poco como lo que sucedió que en el camino como que la pancha creo que puso una foto que nos sacamos los dos y la gente dijo oh los malos los malos y llegamos porque viajamos a hacer eso y dije bueno estamos con Julito saquemos una foto con Julito a ver qué pasa y bueno efectivamente la gente hacía muchos comentarios y todos respecto del lado oscuro la fuerza oh la maldad la maldad la maldad pura la maldad y sonata en esta foto donde no fuiste malo y al revés fue como bien pintoresco en los pincheira Álvaro de hecho hay muchas preguntas mira te voy a voy a dar el crédito pero no es tan así en los pincheira yo era el traidor de la familia yo era el que quería ser chileno y yo era el que apoyaba a Martín Ortuzas que era el gran malo contra los pincheira y contra mi familia claro yo era el malo de mi familia el malo de la familia sí oveja negra oveja negra mira pregunta por acá Ara Palma gente también de Televisión Nacional del Club de Fans en fin hay muchos que están preguntando por precisamente los pincheira esta familia turca lo máximo eso sí que fue una suerte gigantesca olvídate la familia que tenías Schwarz la blanca la Claudia y Mel en una época en que antes de hacer una teleserie podíamos pasar meses haciendo un trabajo de investigación estuvimos en casas de familias de árabes palestinos trabajando con gente de la embajada haciéndonos clases de lenguaje de baile de comidas de todo para llegar a entender en algún momento cómo configurar el lenguaje fue quizás lo más complicado yo para mí cuando me llamaron a hacer eso dije Vicente está ahí weando yo de árabe cómo voy a hacer de ahora me dijo no si tú estaba aterrado pero pasamos un periodo no sé un par de meses investigando y finalmente configuramos ciertas estructuras que nos permitían elaborar este lenguaje esta manera de hablar que no es aleatoria no es improvisada para nada pero llegó un momento en que claro los libretos los libretos venían escritos como todos los libretos normal pero los leíamos a primera lectura ya teníamos demasiado incorporados esos monos y lo gozamos porque efectivamente esas ya eran caracterizaciones más o menos importantes sobre todo por el lenguaje la peluca pintarse los ojos exacto entonces pero ya después del rodaje al poco andar te apropiás y de tal manera de los personajes que encarnás por completo y lo pasábamos además comíamos como éramos una casa árabe de familia comíamos y comíamos de verdad entonces siempre tenemos unas bandejas con comida árabe exquisita berenjena zapallo de verdad y fumábamos argiles de verdad entonces estábamos en el set y tú estás fumando haciendo la escena después nos sentábamos comíamos era un goce permanente y la televisera era súper buena y hacer televiseres de época además es exquisito porque ya como que tu ropa ya no sale de la multitienda sino que ya hay un diseño una configuración y es todo mucho más exquisito pero mi personaje era el malo o sea era el que apoyaba al malo era el único hueón que iba detrás de Martín Ortuzar en todo sí era la oveja negra de la familia que renegaba de su origen árabe yo quiero ser chileno decía sí que era el gran conflicto con el papá también yo quiero ser chileno yo ya no quiero ser esta hueá yo quiero pertenecer a este grupo a esta sociedad quiero ser de allá era bonito era muy bonita esa televisión ahí también Melo estaba pero notable con ese personaje el Xavi sí fue un trabajo súper bonito me acuerdo que ese año Melo la Claudia y yo salimos los tres nominados al Alta Sol o sea de un elenco una teleserie de más de 40 personajes tres personajes de la misma familia todos nominados o sea fue súper exitoso el trabajo que hicimos gustó mucho estaba súper bien hecho trabajamos más que la cresta la Claudia impresionante y se hacía toda su weá además del personaje maravilloso y se hacía sus manos llegadas de madrugada para maquillarse o sea mucho esfuerzo mucho trabajo detrás de esos personajes se le pusimos el alma oye ya vamos con una de las últimas preguntas porque acá la gente está pero vuelta loca lo extendimos bastante más de lo que le prometimos a Álvaro pero ya vamos con la última pregunta de la gente que nos ha repetido harto respecto a la teleserie Los exitosos Pels donde tú fuiste un periodista igual antagónico Diego Plane se llamaba pregunta ¿cómo fue la experiencia de esta teleserie también distinta? ¿y qué te pareció el final de esta Los exitosos Pels? Es con maldaza la pregunta porque pasado tanto tiempo no tengo idea de lo que fue el final de esa teleserie cero recuerdo ahora si me acuerdo que esa teleserie había una diferencia nosotros teníamos cierto rigor respecto a las continuidades lo que para la historia y todo y llegó esta teleserie y era un poco un despelote el guión era más bien era como una especie de sitcom tenía líneas argumentales pero de repente tu personaje iba para un lado y en otra escena iba para el otro y nosotros veníamos acostumbrados a otra cosa con un cierto rigor en la continuidad de la historia y todo y en los Pels dejó de correr y fue una teleserie que en ese sentido parecía como desde la perspectiva de uno en esa trayectoria había un caos ahí en la historia con poca línea argumental y el resto se parecía mucho al formato del sitcom eso por un lado al principio fue complejo pero después también fue una herramienta también como de liberación porque jugábamos jugábamos mucho me acuerdo cualquier escena en el fondo tenía también la sensación de que tenía que armar la escena darle cierto cuerpo porque estaban un poco era un guión bastante disipado en ese sentido una adaptación y entonces de repente nos soltamos las trenzas empezamos a jugar y proponíamos cosas y lo pasamos súper bien era súper gracioso y ahí empezaban a aparecer referentes y yo de repente entraba en las escenas con un pasito un poco a los ¿cómo se llama el personaje? a ver con el animador ¿cachai? ah el Pepito TV ¿cachai? y entraba así echando la talla y luego de todo empezamos a componer cosas entonces empezamos súper divertidas muy en la onda sitcom pero súper divertidas sí sí oye Álvaro nos gustaría preguntarte también para cerrar ya ¿nuevos proyectos? ¿algo que se venga además de la Torre de Mabel? para ser bien honesto no y después de la la Torre de Mabel la hicimos el año pasado no salió al aire pero yo antes ya había hecho las catalanes muy seguido entonces después de la Torre de Mabel no salió al aire esperábamos que hubiera salido antes pero no salió pero yo sí tenía la sensación uno de cansancio un poco más que en la actuación sino que en el formato en la teleserie y la sensación de que también el público se iba a cansar de mí o sea este año no ha habido nada nuevo digamos en el aire en que yo he participado lo último que hice fue la Torre de Mabel que no ha salido pero estaba no sé al aire constantemente sale Romané sale Las Montini dieron de nuevo Pacto de Sangre estaban dando una que dicen Mega ¿cómo se llama? esta teleserie Te doy la vida Te doy la vida entonces de repente dije si es que estoy estoy rotando demasiado en la tele entonces no no estoy con proyectos y tampoco he salido a buscar proyectos que soy un poco negligente porque siento como cualquiera debería haber salido a buscar trabajo pero tengo la fortuna de todavía no tener la necesidad de todavía seguir poder sobrevivir haciendo cosas más pequeñas o sea estuve no sé en la segunda temporada del caso 63 haciendo podcast para Spotify yo mismo tuve que terminar un proyecto que vengo haciendo hace años que es un libro digital inclusivo que se llama Leamos Todos Juntos que es precioso de cuento y poesía teatro proyectos de teatro algo entonces en el fondo poniendo huevos en distintas canastas y tomando un poquito de distancia no solo por voluntad también por contexto por la situación un poquito de distancia me imagino que no creo que pase de junio sin estar rajunando murallas y queriendo volver a actuar en la tele porque a mí a veces los actores reniegan de la tele yo soy tremendo agradecido de las oportunidades que he tenido de la diversidad de personajes que me ha tocado hacer y lo he pasado a la raja porque yo sobre todo disfruto de los equipos y de las personas a mí me gustan los actores mis compañeros mis compañeras los echo de menos entonces no creo que pase mucho tiempo antes de que empiece yo a tratar de buscar un espacio en la televisión de vuelta pero por ahora he estado súper tranquilo dedicándome a hartas cosas distintas y en mi casa haciendo todos los hobbies música carpintería albañilería algo de todo oye un saludo Jorge demos lo último saludo a la gente para Álvaro ¿te parece? si mira acá Niki Nicol dice Seco Álvaro excelente actor Iván y Andrea dice me encanta verte en diversos personajes Macarena dice jamás nos aburriríamos de ti Macarena Carolina dice Seba Cuña Álvaro toda su pupila dice un papel pequeño también buena aventura el mejor personaje del señor de la creencia dice Malela Azul la gente nos aburre de Álvaro mira como repito soy súper agradecido porque me ha tocado la fortuna de poder hacer muchos personajes muy distintos y eso para un actor es la raja y yo creo que sobre todo el reconocimiento de la gente tiene que ver con eso que yo creo que finalmente es ver al actor haciendo la pega del actor lo que la gente siente que es la pega del actor que es cierta transformación y yo he tenido mucha suerte en ese sentido y soy súper agradecido de eso y de la gente porque son hiper cariñosos la gente muy afectuosa y es invaluable ese cariño esa cercanía esos comentarios el saludo y que de alguna manera la gente está soportando y auspicia tu carrera tu trabajo ¿cómo? diciéndote que le gusta lo que tú haces o sea diciéndote que lo que tú haces le gusta y que está bien hecho en el fondo validando lo que tú haces yo tengo mis convicciones tengo mis intuiciones y respecto a eso hago mi trabajo y cuando la gente le gusta te comenta te manifiesta afecto y cariño lo que hace es validar ese trabajo también y para cualquiera en cualquier ámbito que la gente valore el trabajo que tú haces que a lo que le dedicamos la mitad de la vida es tremendamente gratificante y en eso también soy un agradecido pero enorme que la gente efectivamente me ha acompañado obviamente uno con el tiempo se va haciendo cada vez más famoso y cada vez más gente me va acompañando en esto pero han sido un soporte enorme para mi trabajo es uno de los mejores estados tremendamente agradecidos sí buenísimo oye Álvaro te queremos agradecer enormemente por estar hoy día en este capítulo especial primer capítulo que hacemos en vivo una sesión en vivo estamos súper gratis hemos estado mostrando imágenes para la gente que nos ve acá esto va con ingesés va con imágenes de apoyo vamos a hacer un sorteo mira vamos a regalar esto ahora increíble eso que nos regalaron así que vamos a sortearla así que de verdad estamos felices por haber tenido hoy día en medio del drama te deseamos todo el éxito en tus próximos proyectos muchas muchas gracias por la invitación no ha pasado la raja se los agradezco mucho mierda mierda para las siguientes emisiones en vivo que les vaya muy bien gracias que estén muy bien muchas gracias adiós me despido y del público muchas gracias por acompañarnos adiós estamos cerrando el capítulo de Reyes del Drama que tuvimos hoy con el gran Álvaro Espinosa Jorge nos despedimos nosotros también nos vamos los tres nos despedimos sí vamos a anunciar ahora cómo vamos a regalar esta polera es de mi cura así que muy buena polera ahí no se ve mucho pero ahí del señor rojo así que para todos los fans de Álvaro el pijama de mis hijas atentos atentos entonces vamos a estar en nuestras redes sociales comentando aquello Jorge y este capítulo va a estar en Spotify y en YouTube para que lo puedan más vivir así que nos vemos un abrazo un abrazo que estén bien chao chao escuchar esto implica que te quedaste hasta el final ya veo una persona muy dramática disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube termina Reyes del Drama Reyes del Drama Reyes del Drama